Historia número 2. Mi psicólogo me embarazó a mí y a mi amiga. Aquí nos dice Anónimo, please. Jejejejeje. Pues bueno, resulta y resalta que soy nutrióloga de un hospital del sur del país. Ay, ahora puras nutriólogas. Ahora me ponen acá un pepino, un plátano. ¿Por qué podemos cambiar el... ¿Fresas? ¿Por qué fresas? No les vaya a dar su cervix en fresa, porque usted... La otra vez que les puse, busquen gangrena de fornier, todos se asustaron de que puse gangrena. Ahora pongan cervix en fresa y vean por qué agente infeccioso se produce por las tricomonas. Entonces pónganme fresas. Vamos a poner aquí una fresa, un pepino, un platanito. ¿Qué otra cosa ponemos? Unos melones. ¿Qué melones, mami? ¿Qué melones? Bueno, ya vamos con la historia. Dice, hora de nutriólogas. Comencé a laborar desde 2021 en dicha unidad. Y a decir verdad, yo venía con mucha expectativa de la LP. Gracias a tus videos, aclaro, Mr. Doctor, propiciando la LP. Es que es uno de los factores por los cuales les gusta estudiar. Dice, porque seré muy inteligente, pero también soy muy cochina. Y como dijo aquel sabio... ¡Viva la... ¡Viva! Y me puso, y me puso el, este... el cochinito. Pónganme ustedes los cochinitos en los comentarios. Resulta que al mes de estar laborando, uno de los adscritos de psicología, que es muy, muy joven, de aproximadamente 27 años, empezó a tirarme miraditas. Pero la verdad es que, como le gustaba a una de mis amigas, decidí no hacerle mucho caso. Porque dije, ¡ay, no! Yo nunca seré chapulina. Eso sí, ¡jamás! ¡Ay, no! Eso sí, jamás. Ay, amiga, no digas de esa guanobede, ¿eh? Porque terminan chapulineándose. Like si tú sabes qué es chapulinearse. Chapulines son estos, este... Pues son insectos, ¿no? Los chapulines son insectos. Si tú eres biólogo, dime qué es un chapulín. Es un insecto, pero son de estos que saltan, saltan, saltan. Por aquí va a aparecer un chapulín. Pero aquí en México se le dice chapulín al que anda con la novia de un amigo suyo. Se la chapulinea. No, no vayan a copiar como chapulín, como Chapultepec, que acabó todo por andarse. Busquen Chapultepec, la historia de Chapultepec. ¿Cómo lo cerraron? Porque mandaron a varios a los conciertos celestiales de Jenny Rivera y de Vicente Fernández. Ay, somos bien malos aquí en este canal de YouTube. Bueno, vamos a seguir. Dice, el psicólogo era un muchacho, pues no, muy guapo, pero con un semblante de chico malo. Es que a ustedes les encantan los fuckbots. ¿Qué onda, tonta? Soy psicólogo. ¿Quieres que te lea? ¿Quieres que te la psicoanalice? Like si te la han psicoanalizado. Así, todo tatuado, todo rico, todo sabroso. Y manda sus caritas de babita cochinos. Ja, 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 ja. Y pues uno ve las red flags, pero pues ya sabes, como tú dices, aunque veas las banderas rojas, uno le gusta hacerse la daltónica. Like, exacto, esa es otra frase. Es más, deberíamos, esa va a ser una frase de nuestras playeras. Dice, ¿cómo le podríamos poner? Una ve las banderas rojas, pero le gusta hacerse la daltónica. Algo así. Déjenme en los comentarios cómo les gustaría la frase para ponerla en las playeras de Mr. Dog. Porque ya vamos a vender, vamos a vender playeras para que ustedes las tengan en la tienda de Mr. Dog. Pero bueno, muchas y muchos ven las banderas rojas, pero les encanta hacerse daltónicos. Tiempo después comenzamos a platicar y decidimos salir. Ay, ya ves, ¿no? Que mucha amistad con tu amiga. Y mira, dice, y después de unas cervecitas, terminamos en el cinco letras. En el hospi. Ah, no, en el otro. Dice, iba muy decidida. Yo ese día me había puesto mi calzoncito con encajes, el más bonito y el más sexy, para darle rienda suelta al asunto. Pero aquí viene lo bueno. Y nos pone, y nos pone payasitos acá. Ese día por mensa, porque no puedo decir otra palabra, y aunque la dijeras, ya sabes que aquí ya no podemos decir gorcerías. Porque si no la Vale de YouTube, no se censura. A ella, a Vale no le vale. Y si no es cierto, Vale es mi manager de YouTube y ve nuestros videos. Pero este, dice, ese día por mensa, porque no puedo decir otra palabra, tuvimos la LP sin gorrito. Bueno, dijo otra cosa, pero ya saben que aquí no podemos. Tuvieron la LP sin gorrito, cochino, tontos. Bueno, cochino no, tontos y cochinos. Dice, no lo hagan, no lo hagan, por favor. Amigos, ahora sí las historias de LP están muy buenas y muy de la vida real. Al otro día, Mr. Doctor, estaba con el Jesús en la boca. Y al otro día estabas con el de Jesús en la boca, más bien cochina. Tenía mucho arrepentimiento de haber practicado la LP de esa forma y con miedo de tener alguna ITS. Qué bueno que ya le pongan ITS, porque son infecciones de transmisión sexual. No todas las enfermedades, todas las infecciones se transforman en enfermedades. Tal es el caso de las personas que viven con VIH. Dice, le comenté que la verdad estaba muy incómoda de lo que había sucedido y que me tomaría la pastilla del día siguiente. Y así fue. A la semana comencé a tener sangrado, por lo que pensé que ya tenía la menstruación y me tranquilicé. Oye, por cierto, recuerden que puede haber, o sea, supongamos. Si tienen la LP y tienen miedo de un embarazo no deseado, se pueden tomar sus pastillitas de levonogestrel. Que yo tengo ahí mi video de la pastilla del día siguiente. Vayan a buscarlo, porque esos videos no les gusta. Ustedes nada más les gusta puro chisme. Voy a hacer otro donde estas historias las voy a ocupar como experiencias para hablar de la pastilla del día siguiente. Pero recuerden que hay varias presentaciones. Una es la de levonogestrel de dos dosis. Y hay otra de una sola dosis. Pero bueno, recuerden que aunque sangren, no sabemos si es sangrado de menstruación. O sangrado de que se implantó el huevito fecundado. A ver, vamos a ver. A la semana comencé a tener sangrado por lo que pensé que ya tenía la menstruación. Y me tranquilicé. Pobre niña tonta. Era sangrado de implantas. ¡Sí se embarazó! Nos puso payasitos. Amigos, ¿ya ven? ¿Ya ven por su calentura y su LP? En ese momento yo no me di cuenta. Ay, amiga, es lo peor. Dice, pero pasadas ya cuatro semanas después de haber tenido ese sangrado extraño, dije, mmm, como que no me vuelve a bajar. Mmm, gracioso. Pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Raro el sangrado que te volvió a bajar. Dice, y yo me sentía como extraña. Claro, es que un alma estaba creciendo en tu prientre. ¡Pecadora! No es cierto. No es cierto. Porque no tienen alma. O no sé. Como dice, el alma no tiene color. Qué buena telenovela con Laura Flores. Salía la Celia, este, ¿cómo se llama? La que cae azúcar. La Celia Cruz salía en ese, en ese, en ese, este, en esa telenovela. La y si te acuerdas del alma no tiene color. Pero esta señora ya tenía, bueno, esta muchachilla tenía un alma dentro de ella. Que no te escuche el Papa Francisco. Te va a excomulgar. Pecadora, no es cierto. Tu cuerpo, tu decisión. Ya saben que aquí no somos ni pro aborto ni pro vida. Somos pro alboroto. Y aquí nos encanta el alboroto. Dice, yo me sentía como que extraña. Tenía sueño todo el día. Me sentía inflamado. O sea, no era yo. Porque estoy acostumbrada a ser una persona super activa. Y también muy delgada. Mi intuición no se equivocaba. Sabía que algo estaba pasando. Es que ya lo dice Shakira. Las mujeres son las de la intuición. Ay, qué buen video sacó a la Shakira con el Jimmy Fallon. Que se fue a cantar en español. Muy bien, amigos. Para esto, el psicólogo y yo seguíamos hablándonos. Pero no en plan de novios. Solo en plan de cotorreo. Literal, solo hablábamos para decirnos tonterías y reírnos. Qué guapa eres. Qué onda tonta. Estoy esperando un hijo tuyo. Así, así ríanse, ridículos. Procedí a hacerme una prueba rápida de embarazo después de esperar, según yo, un tiempo pertinente. Muy buena oportunidad para explicarles que las pruebas de embarazo de sangre se pueden hacer al séptimo y décimo día. Y las de orina se tienen que hacer a las dos semanas. Idealmente tiene que ser la de sangre. Y recuerden que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, la HGC. No la de Canal 5, sino la HGC, fracción beta. HGC, al servicio de la salud reproductiva. Buscamos a la madre de esta criatura. Así, así te van a buscar, ridícula. En el infierno, en el limbo, por... Como me encanta a mí. Eso no es cierto, amigos. Cada quien tiene sus creencias. Pero bueno, yo había esperado un tiempo pertinente. Y tras que me va saliendo la prueba y me va diciendo embarazadísima. Pues sí, embarazadísima. Con todo, con cochina. Yo no sabía qué hacer. No sabía ni dónde esconder la cabeza en ese momento. Y lo primero que hice fue hacerme una prueba de sangre. Y solo comprobé que estaba más embarazada que la mismísima Inés Gómez Montt con sus siete hijos. Sí, es cierto. Que, por cierto, anda profuga de la justicia. A lo mejor ella también se divorcia. Yo creo que sí se va a divorciar, amiga. Después de que el otro le embarró. Porque ven que es amiga de la galería. Qué fuerte. Oigan, por cierto, ¿vieron que salimos en las noticias de México con Moni evidente de Selena Gómez está embarazada? Por aquí les vamos a poner una foto. Que los noticieros hicieron Moni evidente y Mr. Doctor adivinaron en el futuro de Galilea que también se iba a divorciar. Por aquí les ponemos el fragmento del video donde lo dije. Por cierto, en hoy hay una epidemia de divorcios. Primero se divorció Andrea Legarreta. Luego Mitania Rincón. Galilea, no vaya a ser lo mismo, ¿eh? Por favor. Pero bueno, su cuerpo, su decisión. Y por acá las noticias donde salió chismecito. Historias de LPE, chismedicina. Desmentimos suplemento. Y ahora hasta adivinamos el futuro. Historias de... Todo hacemos, amigos. Todos hacemos... No, miren. XH Derbez se queda corto. Ven que el Eugenio Derbez tiene su canal con varias secciones. Acá tenemos más secciones. Por eso es un verdadero canal. Suscríbanse, ridículos. Suscríbanse y compartan estos videos. Estaba más embarazadísima que la mismísima Inés Gómez Mon. Yo no sabía qué hacer. No sabía ni dónde esconder mi cabeza en ese momento. Sentí que el mundo se me venía. No, amiga. El que se te vino fue otro ridícula. Por eso acabaste embarazada. Sentía que el mundo se me venía encima. Porque claramente no quería ser mamá en este momento. Y mucho menos tener un hijo de un tipo tan irresponsable como él. Pues no fue el único irresponsable, amiga. Tú también haste responsable. Pero bueno, tu cuerpo, tu decisión. No sabía ni cómo decírselo. Porque pensaba que me iba a mandar por un tubo. Tubo, tubo. Súbete a mi tubo, tubo. Le llamé una noche para decirle la situación. Y literal, antes de que yo dije más. Me dijo, no. No me puedes hacer esto. O sea, ya se la solía. Claro, porque dicen que huelen. Las mujeres embarazadas huelen. Like si tú crees eso. Ay, suena ridícula. Es claro que no huelen. Por favor. Oigan, por cierto. Qué buenas historias. Ahora están redactando muy bien. Así redactenme sus historias, amigos. Porque luego... Ay, yo ya te la mandé. Ahí me mandan. En primer lugar luego me mandan sus ojotas bien largas. Y no sintetizan. Esta está muy buena. Y luego también me manda sus historias bien chiquitas. Pero a ver. Y entonces dice, no. No me puedes hacer esto. Y yo así de, what the fuck, bro. Me la metes sin gorrito. ¿Y qué esperabas? Pues sí, amigos. Ahora, ay. ¿Por qué será? Es un castigo de Dios. No seas ridículo. Es como los que van en la moto. Ay, ¿por qué, Dios? Porque ahora le echan la culpa a Dios. Pues si se andan ahí... Mira, hasta se me van las palabras. Se andan ahí destruyendo el cráneo. Por no ponerse casco. Pónganse casco y pónganse cinturón de seguridad. Y luego, ¿qué esperan? Por favor, ay, ay, solitos. Como el meme. De, ay, ¿por qué Dios me castiga si solitos se meten el palito ahí en la bicicleta? ¿Se han visto ese meme? Está muy bueno. Si no, por acá va a aparecer. Dice, no es como que no sepas lo que pasa después de practicar el LP. Después de tranquilizarse porque le dije, vato, no lo quiero tener. Y solo dijo, ay, qué bueno, menos mal. ¿Y qué? Si lo hubiera querido. Oigan, yo siempre he pensado que qué pasa con esas mujeres que se embarazan. Y dicen, bueno, yo no quiero tener el hijo. Bueno, tu cuerpo, tu decisión. Pero que los papás si quieran. Hubiera estado muy buena esa historia. Dice, me dijo que aceptaba su responsabilidad y que le dijera que es lo que yo necesitaba. Fui a hacerme un ultrasonido y ahí vi a mi saquito vitelino. Ay, amigo, tu saquito vitelino es como la capita de lo que va a ser la cubierta apniótica, el apnios. Que es lo que cubre al bebecito, esa como telita transparente. Dice, vi mi saquito vitelino. ¿Sabían ustedes que el saco del embarazo se ve entre las semanas 5 y 6? Eso tiene que ser con un ultrasonido de preferencia transvaginal. Pero ¿saben qué? No me hagan caso a mí porque yo soy internista ni soy ginecólogo. Imagínense si yo con especial y luego el otro ridículo hablando que según es especialista en sexología. Y por favor. Dice, todavía hasta me preguntaban que qué quería que fuera. Y yo, ay, pues qué puedo hacer. Ojalá que sea ingeniero para que se vea un ridículo. Ay, somos muy malos acá. Dice, todavía me preguntaba el doctor qué quería que fuera. Y yo así de, ay, pues yo quiero que sea un recuerdo. Un mal recuerdo. Y así puso, eh. Yo quiero que sea un mal recuerdo. Yo, Mr. Doctor, estaba en shock en todo momento. El encargado del ultrasonido me comentaba que qué bueno que había ido. Que necesitaba tramitar mi incapacidad laboral cuanto antes. Y yo así de, ¿cómo? Y me dice, sí, mira. Aquí podemos ver cómo ya hay un 20% de desprendimiento. Además de un quiste hemorrágico muy grande. Necesitas reposo absoluto. O sea, ya estaba a punto de que empezara a que fuera un a**o. Por andarse moviendo. Dice, yo, Mr. Doctor, me quería morir en ese momento. Cuando le dije al tipo de los gastos, me dice, ah, pues yo te doy la mitad. Ay, sí, ahora la mitad. Ridículo, pues si la metiste completa. No seas tarado. Y yo así de, ¿qué? No me quise pelear y le dije, ¿sabes qué? Está bien. Procedí a ir a una consulta médica porque no quería tener al chiquito. Pues amiga, si no querías tener al chiquito, lo hubieras hecho por el chiquito. Me comentaron que como el a**o es legal en mi estado, debía inducírmelo en casa. Y posteriormente el ginecólogo que me atendió ya iba a estar preparado para realizar el AMEU. El AMEU es como el egrado, en términos sencillos. Y pues de cierta manera sí. O sea, sí se puede hacer el a**o en casa y que sea acompañado de un médico o de una persona experta. Eso no lo digo yo, lo dice la OMS. Les voy a dejar en la caja de descripción el documento donde en la OMS incluso se explica cómo debe de hacerse. Es un procedimiento médico, sí. Y aunque sean nada más pastillas, yo estoy más de acuerdo en que se legalice para que un médico esté ahí al pie del cañón. Pero bueno, fue una experiencia traumática. Estaba sola, nadie me acompañó justo por eso. Por eso ya debe dejar de despenalizarse la a**o. Porque si no, imagínense, se de por sí el estigma de la sociedad. Y ahora para que esté sola la muchacha. Porque si bien podría, si fuera legal esto, podría irse a un hospital. Los médicos ¿por qué no lo aceptan? Porque pues obviamente si es algo ilegal y se termina embarrando el médico. Pero les puedo asegurar que así como hay médicos dicen No, yo no lo podría hacer, yo nunca. Porque mi religión, mira, tu religión está bien. Pero hay médicos que seguramente sí podrían acompañarte más allá de cualquier juicio. Pero ahora esta muchacha se quedó solita. Dice, fue una experiencia traumática. Estaba sola, nadie me acompañó y me sentía destrozada porque pensé que eso jamás iba a pasarme. Déjenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado. Deberíamos de hacer una sección de anecdotario médico donde me cuenten todas sus historias de cómo han practicado a ****. Aquí nadie las va a juzgar, amigues. Oigan, y por cierto, estaría muy bueno. Cuando terminemos de grabar la primera temporada del podcast, va a salir la convocatoria para que me manden sus historias. Va a haber un correo especial. Todavía no lo hemos hecho. Va a haber un correo especial donde me pueden mandar sus historias. Y las que veamos que están bien desarrolladas, les vamos a llamar por teléfono para invitarlas a que vengan a participar al podcast. Que les gustaría, ¿verdad? Y déjenme en los comentarios si les gusta. Y denle like a este video, por favor. Dice, ay, pobre muchacha. No le he puesto nombre, pero aquí me aparece su nombre, pero no lo voy a decir. Dice, para esto él se la pasó muy normal de la vida. Pues claro, así son malditos fifas. Como si nada pasara. De cualquier modo, ni éramos nada, ¿no? Después de toda esa experiencia súper traumática, terminé en terapia. Ay, pues sí, por eso les digo. Esto ya debe de dejar de estigmatizarse. A él yo le valí tres kilos de berenjena. Me bloqueó de todos lados diciéndome que ya no quería saber nada de mí. Uy, amiga, y es psicólogo. Nada más para que... Ha de ser de los psicólogos numerólogos de esos. Dice, y hace poco me enteré que también había embarazado a otra compañera del hospital. Y fue la misma historia. Qué fuerte y qué giro inesperado. Moraleja, tatuajes en hombres sabrosos vemos, patanerí en dejez no sabemos. Ay, amiga, sí. Cómo no podía saberse. Ya se sabía, amiga, desde que es Pogboy. Aunque tengo que confesar que a veces me acuerdo de nuestras noches de LP. Y me trae un buen recuerdo. Pero esos son recuerdos solamente como mi saquito, Vittelino. Ay, qué mala eres, amiga. Dice, hoy en día me encuentro cursando mi maestría y estoy muy feliz. Muchas gracias, Mr. Doctor, por aceptar mi historia. Qué buena historia con mensaje y con todo. Ay, cómo me gustan estas bonitas historias que parecen de la rosa de Guadalupe. Pero déjenme en los comentarios sus historias para que hagamos un anecdotario médico de todas estas cosas de los a**os y de todo.